Bueno, estoy aquí a un poco de metro y a poco de kilómetro justo Con mi grupo de primera parte La marcha, lo que sea, lo que sea Lo que sea, lo que sea Quiero que hiciera un poco ese gran estallito de Valencia Y nada, mira, fue de una banderita valenciana De donde fue a lo que viene Y ya, estamos aquí esperando Y me ha recibido ya la... Esto debe de que hay alma que está cubrida y mirad Un covete, ¡oh, oh, oh! Nos estamos poniendo el baile de la menterera Está brillante, está hablando de Guadalupe No sé, no sé, no sé, ni para qué importar Damos de dos, tres, tres, ni una minera Y ya, tampoco ¿Cómo se llamaba esto? ¿Master Club o para gente qué? Mascletá Mascletá, me ha puesto Mascletá Mascletá y vivimos en Rumapsa No, Rumapsa no, un poco Rumapsa Rumapsa, ya, Rumapsa y Mascletá No me ha puesto nadie Bueno, pues, la verdad es acá Hasta dentro un ratito